Dos niñas, menores de 10 años, murieron soterradas anoche. Las intensas lluvias provocaron que un talud de tierra cayera sobre su vivienda ubicada en el final de la calle Madrid, en la colonia Quirós, en Soyapango. Fue cerca de las 10 de la noche cuando elementos de primera respuesta fueron alertados sobre esta tragedia. Las víctimas, largosamente, son Heysel Inés Miranda Argomedo, de 7 años, y Aileen Eunice Miranda Argomedo, de 5 años. El padre y la madre de las víctimas también quedaron bajo los escombros. Pero tras horas de trabajo, pudieron ser rescatados con vida. Al llegar al lugar, encontramos un paciente femenino, aproximadamente unos 30, 40 años, que estaba atrapado en su extremidad inferior, sobre una losa. Hicimos la liberación y luego la extracción para poderla llevar a un hospital. Se le dio atención y se evacuaron. Se rescataron a dos personas adultas. Entendemos que es un núcleo familiar, un padre y una madre. Este hecho provocó además que, como medida preventiva, otra familia de la zona fuera evacuada. Ya se hizo, paralelo a las labores de rescate, toda una estrategia de revisión y verificación de las viviendas aledañas. Efectivamente, había una, o hay una que estaba comprometida, que es precisamente la que colindaba con la parte trasera, con el muro que cayó sobre la vivienda. Esa ya fue verificada. Por supuesto, es una vivienda en riesgo. La gente ha sido evacuada y las demás viviendas realmente no tienen o no presentan un riesgo inminente para las familias. Cerca de las 3 de la madrugada de hoy, diferentes instituciones como Medicina Legal, la PNC y Protección Civil permanecían en el lugar. Andrés Cortés, TCS Noticias.